Música Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial dedicado al Museo del Hermitag, Refugio del Hermitaño, inaugurado el 5 de febrero de 1852 en San Petersburgo, Rusia. El Museo del Hermitag, que significa Refugio del Hermitaño, de San Petersburgo, Rusia, es una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades a nivel mundial. La colección del museo ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva, siendo el más importante de estos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos sares. El resto del complejo arquitectónico los forman cinco edificios, entre los que se encuentran el Palacio Menchikov, el edificio del Estado Mayor y un recinto para almacenamiento abierto. El museo se formó con la colección privada que fueron adquiriendo los sares durante varios siglos, y no fue hasta el año de 1917 cuando fue declarado Museo Estatal. Su colección, formada por más de tres millones de piezas, abarca desde antigüedades romanas y griegas a cuadros y esculturas de la Europa Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. La historia del Museo del Hermitag está muy relacionada con la del Palacio de Invierno, cuando la emperatriz Catalina la Grande llegó al poder mediante un golpe de Estado en Rusia. Una de las primeras cosas que hizo fue establecer su residencia en el recién construido Palacio de Invierno. En el año de 1764, Catalina compró una colección de 225 cuadros de pintura holandesa y flamenca en Berlín, a Joan Ernest Gotskowski. Fue entonces cuando comenzó a decorar el palacio con todo tipo de obras de arte que iba adquiriendo provenientes de Europa Occidental. Solo el comedor estaba adornado con 92 cuadros. Los diplomáticos rusos en Europa estaban encargados de comprar todo tipo de objetos, cuadros, joyas, libros, documentos para llevar al Palacio de Invierno. En 1850 se adquirió la colección del Palacio de Cristóforo Barbarigo, en donde había muerto el pintor Tiziano. Esta colección incluía cinco cuadros del mismo Tiziano que se unían a los otros tres que ya contenía la colección. En 1865 se compró el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Madonna Lita, Alcón de Lita, junto con otros tres cuadros, por un valor de 100.000 francos. En 1870 el Hermitag compró por 310.000 francos la obra maestra de Rafael, la Virgen y el Niño, que el gobierno italiano intentó comprar para evitar que saliera del país, pero no pudo igualar el alto precio. El emperador Nicolás I de Rusia decidió en el año de 1852 convertir al Hermitag en un museo imperial, al ver que en Europa empezaba a afianzarse el sistema de museos estatales. Mandó construir una entrada para el público y ordenó la decoración del museo para que pudiera ser abierto al público, incluyendo la construcción de nuevas estancias para poder depositar los objetos y cuadros, decoración e interiores que se han mantenido intactos hasta la actualidad. La inauguración del museo ocurrió en febrero 5 del año 1852, con lo que se abría el palacio para las clases altas sobre todo. Se calcula que el museo de Hermitag recibió en el año 2013 a cerca de 2.898.000 visitantes de diferentes partes a nivel mundial. El museo de Hermitag, otra de las maravillas de las artes humanas, que con las diferentes obras que posee en su interior, transporta al visitante a épocas diversas y lugares paisajistas que solo la imaginación puede superar. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado al Museo del Hermitag, Refugio del Hermitaño, inaugurado el 5 de febrero de 1852, en San Petersburgo, Rusia. Mario Muñoz Cerebalo, Noti París, Canal 6. .